pues bueno voy a enseñar vale tenemos la pantalla evidentemente como he dicho tenemos bajo llave provisional a la espera de que o bien se busca la caja can o porque él se lo ha buscado la pedido para el exprés no sé lo que va a ser pero bueno el caso es que ahora ya la pantalla cuando así le damos contacto y enciende no tenemos lo que he dicho mando de volante y es igual a configuración que no hayamos metido para buscar en la configuración de que ser fía etcétera etcétera vale el caso que la caja no funciona además para que lo veáis la caja está puesta ya no está puesta aquí está la pantalla sigue siendo ya así que vamos a seguir montándola ya cuando apaguemos ya tenemos corte de llave tiene su memoria tiene todo esto es para salir del paso mientras que se busca la vida o no se pelea con el chino se ve la con lo que sea si llegas aquí de españa nos peleamos que ir españa así que vamos a seguir montando